Señor productor, ¿reconoce usted los síntomas asociados a un daño por jovotos? Normalmente se ve en campo a manera de parches, es decir, grupitos de plantas que presentan síntomas como amarrillamiento, pérdida de vigor en la planta o en síntomas más avanzados, pérdida de hojas y una marchitez. Es más fuerte en renovaciones o en plantas jóvenes, debemos enfocar su control sobre esas plantas. De ahí que es importante seguir las siguientes recomendaciones. El manejo siempre debe ser preventivo, por eso al momento de la siembra se recomienda incorporar un insecticida granulado a mitad de hueco para prevenir la planta desde su momento de siembra. El control de malezas es importante no solo para la reducción de erosión, sino también que podemos manejar maleza en la entrecalle de la planta y la banda de fertilización limpia para reducir el impacto del daño por jovotos sobre las siembras nuevas. De igual forma es importante mantener un monitoreo continuo de julio-octubre si se observan síntomas, revisar las plantas para buscar larvas y de encontrar daño por las larvas se puede realizar una aplicación de insecticida líquido a manera de drench o inyectado a una razón de 200 mililitros de caldo por planta. En caso de necesitar aplicar un drench tenemos dos opciones, ya sea una bomba dosificadora, la cual nos permite medir un volumen exacto y además el líquido va inyectado al suelo, lo que se aprovecha mejor. De no tener una dosificadora se puede hacer el drench con una bomba manual, la cual le removemos la boquilla pero previamente necesitamos hacer una calibración del tiempo necesario para aplicar el volumen por planta esto para no realizar un exceso de gasto de producto.